El Santo Padre recibió en audiencia a los participantes en la Cumbre Internacional Deporte para Todos, cohesionado, accesible y adaptado a cada persona. A ellos el Pontífice les recordó que si el mundo del deporte transmite unidad y cohesión, puede convertirse en un formidable aliado para construir la paz. Han venido de muchas partes del mundo, representando a las más diversas organizaciones deportivas e instituciones civiles y religiosas. Les anima una noble motivación, la de comprometernos con la promoción de un deporte que sea para todos, que sea cohesionado, accesible y adaptado a cada persona. Un gran compromiso, sin duda, un desafío que nadie es capaz de llevar a cabo solo. Como saben muy bien, para conseguir objetivos altos, arduos y difíciles, altius, sitius, fortius, hay que ser un jugador de equipo, hay que juntarse. El Pontífice señaló que al igual que los miembros forman el cuerpo, los jugadores forman un equipo y las personas forman una comunidad. El deporte puede ser un símbolo de unidad para la sociedad. Cuando el deporte se practica poniendo a las personas en el centro y potenciando el placer de jugar juntos, hace que todos crezcan en un sentido de participación, de compartir, hace que uno se sienta parte de un grupo. De hecho, me gusta recordar a los deportistas, incluso a los profesionales, que no pierdan el gusto por el juego y que sepan vivir el deporte manteniendo siempre el espíritu amateur. Esto es importante. El Papa Francisco indicó que todos tenemos la responsabilidad de garantizar que el deporte sea accesible para todos. Hay que eliminar las barreras físicas, sociales, culturales y económicas que impiden o dificultan el acceso al deporte.